El barrio Sucre se encuentra ubicado en la ciudad de Cali, Colombia. Sus calles, sus esquinas, sus puntos de encuentro están permeados por situaciones que dificultan el desarrollo social, comunitario y económico. En estas esquinas, las agujas y la heroína son las protagonistas de una historia de violencia, pobreza y exclusión, en donde las generaciones de ingreso para las familias provienen de actividades ilegales e informales. Las problemáticas que llevo aquí en el territorio del barrio Sucre, que llevo años aquí, es el habitante de calle. ¿Por qué? Porque como tumbaron Calvario, entonces el habitante de calle se vino para Sucre y se aumentó más el habitante de calle. Esa es la problemática, uno, que yo creo que tenemos aquí. El dos, que aquí hay mujeres que no tienen emprendimiento y las que tienen, pues necesitan ampliarlo. Especialmente en las mujeres, niños y niñas que habitan este territorio y sueñan con un futuro mejor. Un futuro donde las oportunidades permitan construir proyectos de vida para mejorar su calidad de vida. Pero en Sucre también hay esperanza. Un grupo de mujeres luchan por construir un futuro mejor para ellas y su comunidad. Mi negocio es una peluquería. Trabajo todo lo que es uñas, cabello. Pues en realidad tengo dos emprendimientos. Uno es de decoración de fiestas y otro es de figuras de nicopor. Mi emprendimiento se llama African Gen, estética afro para todo tipo de cabello. Este emprendimiento para mí significa mucho porque sostiene a mi familia, porque quiero que mis hijos se sientan orgullosos de su mamá. Necesitamos proyectos para las madres cabezas de su familia, que les enseñen algo que les sirva para ellas seguir sobreviviendo y sacarse sus hijos adelante. Y no volver a dirigir. Eso es algo que necesitamos a grito. La lucha de estas personas es una inspiración para todos. Es un ejemplo de que incluso en los contextos más difíciles, siempre hay esperanza. ¡Gracias!